Saludos Loconas y Locones, yo soy el Locón Gamer y yo les traigo lo que son noticias 3. Por uno vamos a abarcar tres temas muy interesantes. Hablaremos que supuestamente God of Tsushima y Death Stranding podrían salir en el 2019. También vamos a hablar sobre que un sujeto destroza una tienda porque no le quisieron devolver Fallout 76. Y por último hablaremos sobre el creador de God of War que está en depresión. Pues bien, dejando todo claro, vamos al mambo, vamos allá. Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3x1 y el primer tema que vamos a abarcar es sobre David Jeff, el creador de God of War. También es el creador de Twisted Metal, ya saben este videojuego que era también muy violento, increíble para PlayStation 1. Pues bien, él ha dicho lo siguiente, que ya no va a desarrollar videojuegos, que se va a alejar del mundo de los videojuegos. Para nadie es un secreto que este hombre está pasando por un mal momento. Luego de God of War no ha podido conectar con el público, no ha podido como hacer un videojuego, la verdad, como que conecte con esta nueva generación. Porque tienen que entender algo los desarrolladores, hay que entender esta nueva generación. Para tú triunfar en esta nueva generación, tienes que hacer un videojuego medio colorido. Tenía que hacerlo un poquito más amigable, tipo por ejemplo más o menos Fortnite así. No con el mismo estilo gráfico, pero medio cartoon así. O tipo Overwatch, que es lo que gusta hoy en día a los nuevos jugadores, a esta nueva generación. Que realmente como que ya no le llama lo sangriento como antes. Por ejemplo, este hombre hacía videojuegos sangrientos, videojuegos violentos. Y hoy en día ya no llama eso. Tú puedes descuartizar en un videojuego online y no le llama tanto. Ahora lo que le llama es un videojuego que sea colorido, que sea sencillo. Que llame a la atención que los personajes femeninos estén muy bien sexualizados. Medio tipo hentai, ya saben, tipo Overwatch, que es así más o menos. Entonces, es lo que pasa. No ha sabido leer a la nueva generación. Es lo que le pasó a Klitsch Blesinski. Hizo un Overwatch para adulto y no le fue bien. No le fue bien. Y el videojuego no era malo de Loud Breakers. Todo el que lo jugó, me dice lo con, era muy buen videojuego. Pero no se apoyó porque la gente dijo mejor, prefiero Overwatch. Es lo que está de moda, es lo que la gente habla. También aparece en el no por. Entonces, que mucha gente simplemente pasó de él. No se apoyó. Ya sabemos que Klitsch Blesinski es medio altanero. Sí, claro que sí. Pero tampoco se merecía un fracaso de ese tamaño. Que es lo que pasa ahora mismo con estos dos. No le va muy bien tanto a Klitsch Blesinski como a David Jeff. Y han dicho lo mismo prácticamente. Que no van a ser videojuegos. Que como que la verdad no conectan. Como que están desencantados. Como que no tienen nada más que dar de sí mismos para el mundo de los videojuegos. Porque han fracasado ya unas cuantas veces. Y las cosas no son así. Si tú realmente te caes, levántate. Vuelve a levantarte. Pero tienes que leer lo que es el mercado. Lo que hoy en día piden los jugadores de hoy en día. Ya los jugadores de antes somos dinosaurios. Ya hemos sido desplazados. Y esos tipos de videojuegos antes podían triunfar en Playstation 2. O hasta en Playstation 3. Pero hoy en día la cosa ha cambiado totalmente. Y es lo que pasa. Una pena esto. Que David Jeff ya no quiera hacer videojuegos. Se le nota como depresivo. Se le nota como vencido ya. Se le nota como que ya está desencantado. Del mundo de los videojuegos. De desarrollar videojuegos. Lo mismo que también le pasa a Chris Blesinski. Pues bien. Vamos con el siguiente tema. Muy bien. Vamos con este tema muy interesante. Y es que un usuario. Un comprador de Fallout 76. Fue a la tienda a devolver el videojuego. Creo que era su segunda o tercera vez. Que iba intentando devolverlo. Pero no aceptaban la devolución. A una de las tiendas de GameStop. A devolver el videojuego. Porque le parecía malo. Porque no era lo que esperaba. Se llevó una sorpresa. Cuando instaló el videojuego. Se puso a jugar. Y vio que era una fábrica de bugs. Dijo. Voy a devolver esta basura. Fue a devolver el videojuego a la tienda. Quería su dinero para atrás. Y miren su reacción. Cuando le dicen que no. No estoy pagando. Quiero mi dinero. No hay nada que puedo hacer. No hay nada que puedo hacer. Es solo su política. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Cuando lo escane su receipo. Es va a ver si cuando esto se va a robar. Y se va a automáticamente. La traje de crédito. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Cómo está? señores cualquiera se enfada tu comprar un videojuego y luego instalarlo ir a tu casa y ver que estás jugando un alfa esto es increíble lleno de errores y hay gente defendiendo esto y el tipo se puso violento ah no me lo van a devolver pero esto es un abuso esto es un abuso entonces que él compre el videojuego y no se lo devuelvan deberían darle por lo menos no sé 24 horas para hacerlo creo que se puede mi hermano lo ha hecho si no le gusta va y lo devuelve pero realmente es increíble esto señores creo que si hubiese una versión de superman 64 hd edición él hubiese preferido que se la cambien por esa versión y no quedarse con fallout 76 el videojuego está super 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 roto señores muy roto está el videojuego casi injugable se podría decir podrías jugarlo pero está repleto de problemas va a salir un parche creo que pesa más que el mismo videojuego ya ustedes pueden ver y mucha gente diciendo que es el pack de textura ah dios mío los fanboy dios como defienden lo indefendible quieren defenderlo si o si o como sea voy a defenderlo porque si porque me gusta vedesta porque me gusta la saga ederscrow porque me gusta fallout aunque este fallout no sea un fallout de toda la vida pero hay que defenderlo sea como sea es tan así loco es la cosa que lanzaron tres bombas nucleares y el servidor tumbaron el videojuego se cayó todo con lanzar tres bombas nucleares no aguantó el servidor y es lo que está pasando es lo que está pasando señores el videojuego está roto salió roto señores pero super roto se ha pasado vedesta de verdad no entiendo a vedesta esa sed de dinero de querer tener un videojuego con esto de micropago microtransacciones la está poniendo loca la está poniendo loca y este sujeto realmente hay que aplaudirlo porque si no te devuelven el videojuego si tú vas a la tienda y juegas por lo menos una hora y dices esto es una basura que he comprado lo voy a devolver y en la tienda te digan no 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 se devuelve ya te lo llevaste no 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 pero dame lo que sea dame algo no lo quiero no 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 me lo vas a devolver destruye todo con razón aunque no está muy bien no está muy bien esto simplemente hacer esto pero realmente muchas veces las tiendas deja mucho que desear muchas veces las tiendas engañan mucho y bastante que engañan las tiendas pues bien vamos a pasar con el último tema muy bien vamos con este tema muy interesante y es que según rumores 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 de strandi y god of tushima podrían salir en el 2019 según los rumores aquí en estos premios se daría la fecha de estos dos videojuegos y se supone que van a salir para el 2019 pero también hay rumores de que playstation 5 se va a presentar a mitad de año del 2019 y que podría salir en diciembre en las fechas navideñas a finales de año entonces que los dos videojuegos podrían salir pero creo que el que más está cerca de salir es god of tushima como para playstation 4 sería y luego lo lanzasen para playstation 5 pero creo que va a salir de strandi en paralelo para playstation 5 y tanto para playstation 4 habría que ver pero según los rumores se le va a poner fecha que se le ponga fecha no quiere decir nada señores si se le ponen fecha es que van a salir pero siempre hay retrasos cuando se anuncia una fecha ya ha pasado mucho pero habría que ver habría que ver lo que pretende sony que va a ser sony porque la verdad esto de no ir al E3 como que cambia todo la gente está ya saben analizando especulando que va a ser sony porque no vale 3 de todo entonces que habría que ver señores habría que ver pero sería interesante esto ver en que fecha aproximada va a salir god of tushima o de strandi creo que uno de los dos puede salir con playstation 5 en paralelo claro con playstation 4 pero creo que el que puede salir así como independientemente de playstation 5 es god of tushima que se puede lanzar para playstation 4 y luego para playstation 5 esperemos que no haya versiones remaster ya saben que vaya a 4k y todo eso porque la verdad creo que lo haga retrocompatible y ya como lo tiene microsoft que un videojuego mejor en la consola se puede hacer señores que no es obligado estas versiones super hd y todo esto que ya no son necesaria creo que ya debe haber retrocompatibilidad pues bien esos son los rumores que van a dar las fechas de tanto god of tushima y lo que es de strandi en los premios de gang and wars 2018 pero ya se verá pues bien quiero que me escriban en los comentarios que piensan sobre dv jeff que piensan sobre esto que no quiere hacer videojuegos también que piensan sobre fallout 76 que el videojuego al parecer está totalmente roto me lo escribe en los comentarios y también que piensan sobre esto realmente le van a presentar las fechas de estos videojuegos en los de gang and war 2019 me lo escribe ahí en los comentarios si te gusta mi canal si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas yo soy el locon gamer digo hasta luego me quite a que a lo que hará por ahí hasta la próxima locones bye y Gracias por ver el video.